Los trimestres del embarazo El embarazo es una etapa llena de cambios y retos para mamá. Lo sabemos, y por eso en la Revista de Medicina y Salud Pública te contamos qué sucede contigo y tu bebé en los trimestres de gestación. Durante el primer trimestre, que incluye desde la semana 1 a la 12, mamá pasará por distintas fases de locura hormonal. Su cuerpo estará afrontando el desarrollo del feto y por lo tanto presentará síntomas como mareos, náuseas, cambios de humor, dolor de cabeza, acidez estomacal y hasta estreñimiento. En las semanas 4 y 5 se desarrollará el cerebro y la médula espinal, así como el corazón del bebé, mientras aparecen protuberancias que más adelante se convertirán en brazos y piernas. Sin embargo, en la semana 8 ya el ritmo cardíaco es constante y hasta se desarrollan los órganos sexuales de tu bebé. En este punto ya podrás ver brazos y piernas formados, así como el cordón umbilical. Para la semana 2 estarás finalizando oficialmente el primer trimestre del embarazo y tu bebé tendrá nervios y músculos funcionales, así como un sexo definido. De hecho, hasta el fin del segundo trimestre, tu bebé tendrá los párpados cerrados para proteger a sus ojos en desarrollo. En la semana 13 comenzarás el segundo trimestre, que va hasta la semana 28. Y durante esta etapa todo el desarrollo de estructuras funcionales en tu bebé se potenciarán. A las 16 semanas tendrá casi un esqueleto completo y la piel comenzará a formarse para ocultar todos los órganos vitales. Mamá tendrá dolores corporales generalizados, una línea más oscura que su piel, desde el ombligo hasta el pubis, y sus areolas se oscurecerán un poco, pero a la semana 20 tu bebé ya estará activo y podrá sentir su movimiento así como él o ella podrá oírte. También tendrá cejas, pestañas, uñas e incluso estará cubierto con un vello fino y suave llamado lanugo, así como con una capa cerosa llamada bernix, que protege su piel aún en desarrollo. En la semana 24 tu bebé ya tiene huellas dactilares, cabello y glóbulos sanguíneos. De hecho ya dormirá y despertará en ocasiones, y si el bebé es niño, los testículos comienzan a desplazarse desde el abdomen hacia el estroto. En el caso de que sea niña, su útero y ovarios están en su lugar y ya han formado los óvulos que expulsarán los ovarios a lo largo de su vida. En la semana 29 estarás en el tercer trimestre, y esto irá hasta la semana final o 40. En el inicio de esta recta final, tu bebé tiene huesos completamente formados, pero aún blandos, y aunque sus pulmones no están completamente formados, tendrá movimiento de respiración para practicar. A la semana 32, sus patadas serán enérgicas y tendrá completa sensibilidad a la luz, debido a que abre y cierra sus ojos. En esta etapa, mamá podrá tener días duros en cuanto a su respiración, presión y hasta sueño, pero para la semana 36, el anugo del bebé se habrá caído y la grasa corporal aumentará significativamente. Entre el transcurso de las últimas semanas, comenzará a tomar posición con la cabeza abajo para que en la semana 39-40 se encuentre a término de nacer y su cuerpo sea independiente y totalmente funcional. En Medicina y Salud Pública, conmemoramos este Día de las Madres, exaltando a todas aquellas profesionales, especialistas, trabajadoras y líderes de la salud que día a día acompañan a sus pacientes, familiares y amigos. Aquellas mujeres que son fuente de vida, entregan amor y guían a sus familias. Las celebramos hoy y todos los días.